Bueno pues, aquí Gameplay, bueno Gameplay que es solo una carrera, solo una carrera, dios, de Flaturnos, pero para bueno anunciar que va a haber preguntas y respuestas, porque como vais a ver ahora en pantalla ha llegado por fin a los 100, bueno, especial 111 más bien, porque es una cifra redonda. Un poco habitual, entonces pues bueno, me apetece celebrarlo, no sé, a ver, estoy grabando esto a la 1 de la mañana y estoy dormido, a la 1.42 para más exactitud, y entonces pues bueno, lo que digo, me apetece que sepáis un poco más sobre mí, entonces pues bueno, lo que queráis, todo lo que queráis, menos, me apetece algunas preguntas en pantalla, bueno, no, de momento lo que queráis, lo voy a ver, yo lo responderé, tomar por culo, bueno, yo respondo y cuando vea que ya tenga bastantes preguntas, pues yo contesto. Y bueno, también yo creo que es lógico que yo, bueno, lo que digo, que yo creo que es lógico que responderé, si hay preguntas suficientes, me voy a responder, si hay cuatro preguntas, bueno, no sé. A ver si cruzan en podio, no tío, ¿qué ha hecho? ¿Cuál es su inicio? Cabrón, tío, desay... Ah, me ha liado el Jack bien chido Bueno, a ver Ray Carter, tío, mierda Pues bueno, venga Potencia McLaren Venga, Ray Carter A tu casa Mierda Bueno, me quedo cuarto No está nada mal Y ayer fue ¿Qué día? Bueno, no sé qué día fue ayer La verdad Y ayer grabé el Vídeo Espera, espera que me quedo en podio Tomar por culo Me quedo en podio Bueno No sé qué día fue ayer, la verdad Pero esto es un gameplaycito Y una convocatoria Para que vengáis Más o menos A responder A poner las preguntas Vamos, esto es un gameplay de fondo Más que nada para rellenar el vídeo Bueno, venga Pone aquí las preguntas Y yo respondo todo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!